Señor Corón y cómo hacer frente a las emociones que él trae. Este es el señor Corón. Él viaja de avión, de auto, ómnibus, le encanta pasear por la calle y circula por todos los rincones del planeta. Viaja también en los objetos y personas a través de gotículas. Él puede visitar muchos lugares, hasta por un estornudo o tos. Cuando aparece, despiertan las personas muchas emociones y sentimientos como miedo, sufrimiento, inseguridad, también tristeza, rabia, desánimo. A pesar de ser importante hacer frente a esta pandilla que indica que algo no está bien, tenemos la opción de llamar a otras compañías para estar con nosotros. ¡Ufa! Con imaginación y actividad conseguimos estar cerca de la alegría, de la esperanza y del optimismo. Es necesario quedarse en casa, pero el sol está por ahí. El arte, los libros, la música, las plantas, la amistad, la sonrisa, las personas que tú quieres. Y por más que algunas veces, por ahora, tu contacto sea solamente virtual. La restricción de no salir es para proteger a todos e indica lo que podemos llamar la pausa. Ella puede ser maravillosa, cambiar nuestro pensamiento y, por consecuencia, los sentimientos. Vamos a decir que la pausa nos deja concentrados, respirando despacio. Esto nos modifica, trae calma, energía y otras buenas sensaciones. Puedo entrenar mi mente para ver el mundo con más sabeduría. Sí, voy a usar mi conciencia para buenos pensamientos, para lo positivo. Sí, voy a conseguir dejar lo que es negativo en pausa y hacer cosas buenas para mí y para las demás personas. El señor Corón es más un viajante asustador. Sí, él es, pero puede ser enfrentado y eso es lo que estamos haciendo. Ejercita tu creatividad, tu cuerpo, tu mente. Cuida de tu sueño, de la higiene y piensa en ver el lado positivo de las cosas. Con equilibrio, cuidando bien de nosotros y de los demás y de nuestro planeta, vamos a pasar por la indeseada visita del señor Corón y tener nuevos aprendizajes para que el mundo sea nuestro gran espacio de convivencia y alegrías. ¿Qué tal ejercitar tu calma con una pausa? Inspira despacio, uno, dos, tres. Ahora aguanta el aire por dos segundos, uno, dos. Y suéltalo lentamente despacio en cuatro segundos, uno, dos, tres y cuatro. Gracias. 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 Gracias.